Nos encontramos en la ciudad de Iguala, de la Independencia, Estado de Guerrero, en una marcha que se ha denominado la Marcha por la Recuperación de la Dignidad de los Guerrerenses y estamos exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueron secuestrados el 26 de septiembre por cuerpos policíacos y que no han aparecido y así como el castigo a todos los culpables de las masacres cometidas ese día 26 de septiembre que directamente culpables son desde el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Gobernador del Estado, Ángel Eladio Aguírez Rivero y el Ex-Presidente Municipal, José Luis Abarca Velázquez. ¿Te suele agregar algo más? Sí, pues nosotros no confiamos ya en el gobierno del Estado, no confiamos en ninguna autoridad más que en el pueblo de Guerrero. Por eso fincamos nuestras esperanzas en que el pueblo de Guerrero se siga uniendo para lograr rescatar, si es posible con vida, a los compañeros normalistas. Ahorita pues venimos apoyando más que nada a las familias de nuestros compañeros estudiantes normalistas de Ayotzinapa porque también nosotros estamos en una lucha desde el año 2007 en una huelga que ya lleva 7 años, 3 meses, una huelga en donde están sufriendo nuestras familias y hemos recorrido gran parte de la República Mexicana buscando apoyos para que nos ayuden a resolver esta huelga que tanto daño está haciendo más que nada a nuestras familias, a nuestro municipio, a nuestro estado de Guerrero. ¿Qué perspectivas hay para la lucha? Bueno, nosotros a raíz de que nos convertimos en luchadores sociales por la necesidad, por lo que estamos pasando, pues vemos que gracias a la lucha hemos obtenido algunos avances de nuestro problema, hemos recibido apoyos de diferentes organizaciones sociales, apoyos tanto moral como económico para nuestras familias. La lucha social, desgraciadamente, viene siendo exterminada por los gobiernos, pero nosotros estamos pidiendo pues para que ya pare la agresión en contra de los luchadores sociales, en contra de las organizaciones sociales que solamente se dedican precisamente a buscar apoyo para los que están en problemas como en este caso los mineros de Taxco, que llevamos mucho tiempo de huelga. Gracias.